¡Suscríbete al canal! 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 No sé si lo entiendes, no hay aquí, hay un crimen, te rompo el himen, ni se imaginen, ¿sabe...? Ok, empiezo con otra vuelta, perdona hermano, la réplica en Ale no la encuentra, no sé si lo entiendes, no es exacto, ¿dónde está tu mensaje, personaje? ¡Que no lo capto! Dicen que ya esto es un crimen, me vas a romper ya conforme ya real, perdonés, yo te parto aquí el himen, la melodía del desigüe, te voy a dar más muertas, si un lindo es desconocido, llega a que el mundo quince. ¡Familia! Vamos a empezar otra vez esta ronda, porque... Esto por parte del jurado no se puede calificar, entonces, de verdad que disculpad las molestias, no es culpa de Soen, ni mucho menos, ha dicho que lo diga. De hecho, luego le daremos otro aplauso a Soen, no te preocupes. Vale, DJ Lasky, estamos... ¡Curado! ¡Curado! ¡Pues nada, chavales! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Vaya joder que pudo ganar a ti tú en cales, con esta regla de tanto tienes, tanto vales, el resto yo no sé, pero tú vas tanto en tu nivel y vas fallado como el de las radiovisuales. Yo, ¿por qué te pones tirante si la pop está tan fuerte? Que se vayan las luces, para ti todo eso es fuerte. No sé si lo entiendes, sabes, pero la muerte, no sé qué coño eres, pavo, no me alegro de verte. Pues mira, ¿a quién soy? Pues sabe que te haces más follar, te pongo tirante, para estar más cómodo y follarte hasta pegar. Oh, vaya puta, no me va, solamente me voy a meter, espiarte, para no fallar y agarciendo el caníbal, el puto caníbal, el puto con la... ¡Ah! Perdón, hermano, sí, me pongo tu trompa, lo normal es que corras y que te escondas. ¿Sabes qué pasa? Que me envuelvo cual anaconda y es que yo no hago freestyle, gilipollas, yo hago full contact. ¡Sí! Bien, 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 bien. Que haga full contact, me parece bastante, yo requiero una pagada, soy bajito y impacto en la sien. Pues esconde ya verán ya que es verde, yo sin la perderme, es un cup de verde y una perderme. El que dices, impacto en la sien, me da poder bringao, con poco que eso, yo ya creo que te he ganao. No entiendo ni siquiera la réplica que me han dado, y si queréis que pierda, en serio traerme a mani pa' kiao. ¡Quieto! Ok, uno, ya tenemos, tres, dos, uno. ¡Aguien se lo lleva! ¡Ruido!